¡Gustavo Pedro! He escuchado de algunas personas que piensan demandar la elección del alcalde que porque él en el pasado fue capturado. ¿Usted cree que los colombianos comienzan a perdonarle una marca de... No tiene que perdonarme nada. Simón Bolívar fue guerrillero, Santander fue guerrillero, Antonio Nariño fue guerrillero, Rafael Uribe fue guerrillero. Acá fue donde nos capturaron, el ejército nos capturó y después nos llevaron a la brigada, nos torturaron y nos condenaron. Él lleva 12 años preso en una Toyota. ¿Qué es eso, señor ministro del interior? Expliquen, eso se llama decencia, eso se llama inteligencia. ¿Qué es? ¿Es cinismo? ¿Cómo lo recuerdan ustedes? Como lo más lindo que nosotros hemos tenido en este barrio. Contravía. El nuevo alcalde de los boronanos, Gustavo Petro. ¡Oye, Beto, 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 Beto! ¡Kerro, Beto, Beto, Beto! ¡Kerro, Beto, Beto, Beto! ¡Kerro, Beto, 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 Beto! Esta es una victoria antes que nada del deseo de cambio de la ciudad de Bogotá. Progresistas es una construcción colectiva De cuatro meses apenas Este movimiento político ha mostrado su vitalidad Es el primer movimiento político del siglo XXI Colombia, o como lo estoy diciendo Una red de nuevas ciudadanías en la ciudad de Bogotá Acá fue donde vivió Gustavo Petro Acá en esta casa vivió él Durante su infancia, durante su juventud Porque al papá lo trasladaron para acá, para Zipaquirá Entonces le tocó traer a la familia Él era profesor de la normal Y lo trasladaron de allá para acá Nosotros somos realmente una familia de origen caribeño El corto del Alto Sinú El Alto Sinú no del Bajo Sinú Por allá, por las tierras de Cerete Pero la acogida que tuvimos en Zipaquirá Ya cuando nos fuimos volviendo adolescentes Cuando estudiamos en el Colegio Nacional de Asalle Pues ha hecho que yo sienta de Zipaquirá mi pueblo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nosotros teníamos un profesor que se llamaba Raimundo Trincado Era un chileno que había migrado de la dictadura de Pinochet Él estuvo colaborando con Salvador Allende Y le tocó volarse en un avión Y nos dio sociología en primer semestre Entonces en ese semestre Los que llegábamos desde el colegio aquí de Bogotá Pues no sabía nada de Marx ni de Lenin Y se polarizaron las discusiones entre Raimundo Trincado Gustavo Petro Y otros compañeros que eran como grandes ideológicamente Entonces nosotros que no teníamos ni idea Nos tocó empezar a leer y a leer y a conocer Y empezamos a desarrollar ya el conocimiento dialéctico Que nosotros desconocíamos Y adicionalmente empezamos a conocer también a Gustavo Cuando en primer semestre En el examen de matemáticas Llegó el profesor Donado Que nos da matemáticas Y preguntó en el salón de auditorios grandes del esternado ¿Quién es Gustavo Petro? Entonces yo, todos nos asustamos que era el pasado Y yo, no, salga ¿Y qué pasó? No, está exonerado Había sacado cinco en todos los parciales Y así consecutivamente fue Todos los semestres fue exonerado de matemáticas ¿Listo? Y luego empezó a ganarse la beca Cada semestre se ganaba la beca En el esternado, en esa época No sé si todavía lo harán La universidad ha otorgado una beca Dos becas A los dos mejores alumnos del semestre Pues tenía que ser con unos promedios muy altos Y Gustavo siempre se la ganó con otro compañero También Jorge Iván Bula Y Mónica Velázquez También se ganaron la beca Y se la ganaba, era con 4-7 Un 4-8 O sea, una cosa que nos ganaba muy lejos Gustavo tenía mucho mérito Porque él le tocaba Él vivía en Zipaquirá ¿Sí? Y nosotros teníamos clase a las 7 de la mañana Y mire dónde es el esternado Pues es en toda la montaña Entonces le tocaba venir Desde las 4 de la mañana Coger bus Atravesar desde Zipaquirá a Bogotá Atravesar a Bogotá Bueno, no había tan cohesión en esa época Pero de todas maneras Lo bajaba la flota ahí En el voto nacional Y le tocaba subir hasta el esternado Que es casi una montaña Entonces Eso lo hacía diariamente ¿Y cuál era la situación en esa época Cuando se creó el barrio? ¿Por qué había tanta... Es que había mucha gente Muchas madres Sin techo Sin nada Sufriendo con los hijos Yo, por ejemplo, era una que tenía 5 hijos No tenía dónde vivir Porque mi marido había muerto Nadie en ese tiempo ¿Quién lo apoyaba a uno? Nadie le brindaba a uno Ni siquiera un nada Y él nos ayudó Para conseguir este techo Y creen que esto es una invasión Y esto no es una invasión Esto lo compramos Con ayuda de ellos Pero por sí Pero lo tenemos por él Tenemos hoy en día Lo pagamos en plata Y lo pagamos en horas trabajadas Que nos tocó Y que el ejército nos masacrara Porque eso fue lo que hicieron aquí El ejército nos volvió Francamente Porque de presos y de todo Nos tuvieron Porque sin deber nosotros nada El barrio se fundó aquí Por cuenta de la carta del pueblo Fue una invasión, mejor dicho La invasión la hicimos en el Cedro Y Gustavo Petro del Patro Si no esa vaina Pero entonces nosotros no sabíamos Que era el M19 Sino que era Carta del pueblo Carta del pueblo Y ahí nos entrevistaron Entonces pasamos Y ya cuando se fundó Fue a este lado Aquí en el Bolívar Él nos preguntaba ¿Ustedes qué necesitan? Hay que buscarla Las cosas se consiguen Siempre y cuando uno las luche Y sí, llegó el momento En que nosotros creímos Oímos a la voz de él Y llegamos a tener reuniones ¿Para qué? Para buscar el bienestar de vivir Porque en verdad Por él es que vivimos en este barrio Y yo soy un hombre que lo estimo Porque yo lo vi Lo que sufrió Por amor a nosotros Tocó trabajar 200 horas Para que nos nombraran el lote Y el lote salió por 5 mil pesos Para pagarlo en 5 años 5 mil pesos Sí Eso fue bueno Mi casita es aquí ¿Cómo lo recuerdan ustedes? Como lo más lindo que nosotros hemos tenido en este barrio ¿Cómo qué? Como lo más lindo que nosotros hemos tenido en este barrio ¿Por qué? Porque por él estamos aquí Él nos ayudó Y por ellos también Porque fueron muchos los que colaboraron Nos ayudaron Y estamos felices De que haya ganado la alcaldía de Bogotá Y a Dios gracias por él Estamos acá Que no pagamos arriendo Acá en esta casa Claro que no existía esta casa Existía era un lote Estábamos con Gustavo y otro compañero Acá fue donde nos capturaron El ejército nos capturó Y después nos llevaron a la brigada Nos torturaron Y nos condenaron He escuchado de algunas personas Que piensan demandar La elección del alcalde Que porque él en el pasado Fue capturado Con porte ilegal de armas Y en virtud de ello Fue sentenciado Por un comandante militar En un momento En que se le había delegado A los comandantes De los batallones Que ejercieran ese control Y a su vez Que fueran jueces En esa materia Y me opongo Porque Para ese efecto Se hizo un proceso de paz Si bien Uno no debe Olvidar lo que pasó La capacidad de perdón Tiene que ser Amplia Suficiente Y sólida Porque de lo contrario No habría Un proceso de paz Válido Y sería Entre otras cosas Terrible Para quienes Hablan de la paz Aceptar Hoy en día Que no tienen La capacidad Del perdón Y el olvido ¿Usted cree Que los colombianos Comienzan a perdonarle Una marca de No tiene que perdonarme nada Es guerrillero Que usted tenía Eso no es perdonable Ni imperdonable No es un problema De perdón Simón Bolívar Fue guerrillero Santander Fue guerrillero Antonio Nariño Fue guerrillero Rafael Uribe Fue guerrillero Carlos Lleras Restrepo Fue guerrillero Mira Colombia es un acto De rebeldía La república Es un acto De rebeldía La historia De los seres humanos Tiene actos De rebeldía No se necesitan Perdonar Han sido necesarios Y que este gesto nuestro Valeroso y altivo Sirva de enseñanza A todos los hombres A todas las mujeres A todos los niños A todos los jóvenes De Colombia Con Pizarro Todos Entre todos Cambiaremos La historia De Colombia Con este gesto Simple y lindo Se inició El camino De la palabra Que sí La historia De Colombia Es una antes De la ley De 19 Y una después De la ley De 19 Son ellos Los que le dieron Ejemplo A Colombia En el sentido De que un proceso De paz Es posible Y es viable Y debería ser Un ejemplo Para aquellos grupos Que todavía Están por las vías De las armas Para que tomen Un camino democrático Y que sin perder Sus ideologías Y su norte Luchen Más bien Con la palabra Con el diálogo Y con el convencimiento Si miramos El contexto Latinoamericano Y nacional Tenemos una cantidad De ejemplos De personas Que han participado En movimientos armados Y que no solo Han sido elegidos Alcaldes Gobernadores Sino presidentes De distintas repúblicas Comenzando con Brasil Que no solo eligió A la primera mujer Presidenta Sino a una guerrillera Que fue mucho más activa En la insurgencia armada De lo que fue El pasado de Petro Porque el mundo Ha cambiado Y progresado Gracias a esos actos De rebeldía Yo me rebelé Contra el estado de Sitio Contra la constitución Del 86 Y fruto de eso No mío Solamente Es la constitución Del 91 Yo estoy absolutamente Convencido Que la constitución Del 91 Es el camino En el siglo 21 Para Colombia Para solucionar Sus problemas fundamentales Así que eso no es un tema De perdón o no perdón En aquel entonces Cuando se hizo El proceso de paz Con el M-19 Se aplicó la ley De amnistía e indulto Que en términos De comprensión general Significa Perdón U olvido Sobre las penas Sobre los procesos ¿Para qué? Para lograr Que ellos entraran Dentro de la democracia Y para lograr Entre otras cosas Como lo vemos hoy Que personas Que antes Estaban alzados en armas Hoy Tienen la posibilidad De que el pueblo Los elija En cargos De suma importancia Para la democracia Colombiana Claro Si yo hubiese Cometido un delito De lesa humanidad Un crimen de guerra Un acto Que se llama De barbarie Si eso fuese Atribuible a mí Ni siquiera Estaría hablando Aquí con usted Porque eso Impediría Cualquier Posibilidad De acción política La constitución La constitución Del 91 Rompió Para quienes Éramos tradicionales En la normatividad Aquella constitución Del 86 Que con reformas Que había habido En el 30 y algo Y en el 68 Y en algunas otras Oportunidades Pues había hecho Unos ajustes A la constitución Pero en ese momento Nos sentíamos Orgullosos De tener una constitución De más de 100 años Y lo decíamos En la parte interna Y externa Pero la constitución Del 91 Abrió las puertas A la participación De la ciudadanía Es decir Evolucionó En el tiempo Luego Uno no siempre Debe estar orgulloso Por la tradición Sino lo importante Es orgulloso Por tener unas normas Que expresen La realidad De su pueblo Que expresen El ordenamiento jurídico De la necesidad De la democracia Que expresen Las soluciones jurídicas A los conflictos Que tenemos La constitución Del 91 Recordemos Participaron Distintas fuentes Entre otras cosas Los que antes Eran miembros De la M-19 Como una fuerza política Recordemos Ese triunvirato Que hizo Álvaro Gómez Hurtado Horacio Serpa Y Antonio Navarro En la asamblea Nacional Constituyente Los presidentes En la presentación Del pueblo Proclamamos La nueva constitución De Colombia El M-19 se sometió A un proceso De paz Yo era el comandante En la zona Me consta En detalle Todo lo que se hizo Ahí Ellos Aceptaron Las reglas Del juego Del Estado Colombiano Aceptaron Las reglas Del juego Que les impuso La sociedad Han cumplido Han sido ministros Han estado En el cuerpo Diplomático Gobernadores Alcaldes Han trabajado En el Palacio De Nariño En el gobierno Pasado Luego es Un movimiento Perfectamente Re-socializado Y que tiene Su historia Y que hoy La está mostrando El museo Pero ya El M-19 No es un movimiento Enemigo De Colombia Yo creo Que hay una clara Distinción En la mentalidad De los colombianos Entre lo que es Farc Sobre todo Y lo que fue El M-19 De hecho Creo que Con el deterioro Del conflicto Armado Y la Estigmatización Merecida Que ha sufrido Las Farc Hay una tendencia De ver El pasado Del M-19 En términos Mucho más Positivos Entonces El hecho De tener Un pasado En el M-19 No lo veo En el caso De Petro Como pesando Tan negativamente Pero tampoco Lo veo Como algo Positivo Que pueda Señalar Un giro Hacia la Reconciliación En Colombia Más bien Lo que tenemos Es un grupo Armado Que son las Farc Que durante Los últimos Diez años Han sufrido Un proceso No solo De deterioro Por sus propias Acciones Sino Un proceso Creciente De estigmatización Deliberada Por parte del Estado Merecida Reitero Que ha tendido A enfocar Las actitudes Negativas Frente a ese grupo Y no tanto Frente a otros Grupos del pasado Que de algún modo Se sienten Como diferentes ¿Cómo es que el fiscal general El señor Camilo Osorio Sabiendo que está sindicado O que está sindicado El senador De paramilitarismo Ni más ni menos De asesinatos De concierto De concierto Para delinquir De mafia Nombra a la sobrina Como secretaria general De la fiscalía Explíqueme ¿En qué país vivo? Yo fui capaz De denunciar Al señor Gobernador Del departamento De Sucre Y me la termina De cobrar La procuraduría Regional de Sucre Con esto Se están buscando Dos cosas Y se van a conseguir Ya hubo la suspensión Ahora viene La destitución Y después de la destitución Viene mi muerte Con el mayor gusto Y es nuestro deber La denuncia Que usted ha formulado Le voy a pedir A la doctora Aní Vázquez Que hace la coordinación Ejecutiva De estos Consejos comunitarios La traslade A la procuraduría Y a la fiscalía A Tito Lo mataron Pero este es un señor Que lo denunció Ante el presidente De la república Hizo los nombres Puso los nombres Los nombres Concuerdan con otros testimonios Fue asesinado Era el único alcalde De vía alterna A mi movimiento político En toda la costa atlántica El único Y lo mataron Y el presidente ¿Qué hizo? Nombró a los que Él nombró De diplomáticos Fuera del país En vez de hacer Lo que debería hacer ¿Qué es eso? Señor ministro del interior Expliquen Eso se llama decencia Eso se llama inteligencia ¿Qué es? ¿Es cinismo? ¿Qué es? Usted doctor Vélez Es senador De la república Gracias A que gente Que desgollaba niños Y descuartizaba seres humanos Decidió elegir Al señor Mauricio Pimiento Es senador Exclusivamente Por ese hecho Por el terror Que generaba El descuartizamiento De seres humanos En una base electoral Que se vio Compelida A votar Por el señor Mauricio Pimiento No señores Seamos serios Ni el gobierno Fue el que inició Las investigaciones Sobre el paramilitarismo Lo hicimos nosotros Lo hice yo Mi mamá hoy Está exiliada Mi hermana Está exiliada Por las amenazas Que me llevó A mi vida personal El hecho De afrontar En estos espacios La necesidad De tener que Denunciar Con nombre propio Que fulanito Y sutanito Eran amigos De los masacradores Y descuartizadores De seres humanos Mientras el presidente De la república Se dedicaba A insultarme Y después A nombrar A esos asesinos Embajadores Y cónsules Representantes De la sociedad Colombiana Ante el exterior Yo creo que Los momentos Más tristes De Gustavo Fueron estos Cuando se le va A la mamá Pues imagínense Uno que se le va A la mamá Para otro país Porque la estaban Amenazando Y Que la amenacen A toda la familia Que no tiene Nada que ver ¿Sí? Porque pues Un político Es sus ideas Y se debe A su A su A su gente ¿Sí? Y a su ideología Etcétera Pero que le persigan La familia Es como una Una cosa Malvada Por decirlo A por decirlo Menos ¿Sí? Eso lo Lo pone muy triste Gustavo Y adicionalmente Que él lleva 12 años preso En una Toyota Él vive Y vive todo el tiempo En una Toyota Él vive en una Toyota Blindada No tiene vida pública Además de las presentaciones Que hacen Digamos De rigor Pero él No tiene una vida Pública Normal Como la tenemos Cualquiera de nosotros Mensaje al país La política Del amor Triunfa ¡Cero! 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 Contravía El pluralismo La diversidad Es la base misma De la democracia Y que eso nos lleva Nos obliga Esa es nuestra responsabilidad A pesar De esa diversidad O gracias a ella A ponernos de acuerdo Cuando dijimos La política del amor Significa La política Del entendimiento Entre la diversidad Entre seres humanos Que son diferentes Hay que ponerla en práctica En primer lugar Logrando establecer Un diálogo Fructífero Del que ganará Será Bogotá Un diálogo Entre el gobierno Distrital Que se enige hoy Y al gobierno nacional Y honestamente No sé Si tenga Grandes implicaciones Bogotá De hecho Tiene una tendencia Ya establecida De elegir Candidatos De centro Izquierda Y creo que Esto es una Extraña Continuación De esa tradición Digo extraña En el sentido De que el alcalde actual Que está en la cárcel Pues representa De esa tendencia Y uno hubiera esperado Que el electorado Castigara A esa tendencia Y resultó Todo lo contrario Lo cual Me ratifica Pues La diferencia Que caracteriza Bogotá Ideológicamente En comparación Con el resto Del país Antes Promovía ideas Pero no Las realizaba Hoy tiene que Convertir Las propuestas En realidad Y eso A mí me parece Que es fundamental Fundamental Para quien Antes Hacía oposición Fundamental Para la democracia Porque permite Que alguien Que antes Estaba fuera Del Estado De Derecho A través Del Estado De Derecho Haya logrado Llegar a una posición Importante En el sentido De que Él Si bien salió Alcalde No sacó Mayoría Absoluta Salió Con el 30% Lo que hace Que haya un 70% Vigilante De sus acciones Creo Que Lo que Jugó A su favor Mucho más Que el de Representar Una tendencia Centrista Izquierda Fue La denuncia De la corrupción En torno a Bogotá Junto con Su comportamiento Estrellar En el Senado En torno A temas relacionados Con la parapolítica Lo que yo He escuchado Reiteradamente De la gente En la calle Es que Petro Es un tipo Honesto Es un tipo Trabajador Y yo creo Que son dos rasgos Que se le reconocen A él Independientemente De su pasado En el M19 Y sus tendencias Ideológicas Es fácil Muchas veces Criticar Es mucho más difícil Construir Ahora le toca Construir Y será La opinión pública La que va al balance Ojalá tenga éxito En su gestión Por el bien De la ciudad Por el bien De los bogotanos Por el bien De los colombianos Ojalá El resultado De que la oposición Tiene unos sueños Se pueda volver Práctica O se pueda Volver Realidad Y que por supuesto Nosotros Dentro de los partidos Tradicionales También sepamos Que hay competencia Y que por lo tanto Hay que mejorar Las costumbres Políticas Y hay que Comprometerse más Con la realidad No podemos ser Inferiores A la responsabilidad De la hora presente No podemos Dejarle a nuestros hijos Un país Con unos sueños De un país En conflicto Y un país En subdesarrollo Porque seremos Nosotros Los de hoy Los que seremos Juzgados en el futuro Y eso Le corresponde A liberales A conservadores O agentes de la izquierda Lo importante Hoy más que nunca Es entender Que la educación Es para todos La salud Debe ser abierta A todos Y que La construcción De una nueva nación Derrotando Las acciones Que están erosionando La democracia Es función De todos los partidos Y que en la acción Misma De los objetivos Es donde existe La competencia Contravía Más de 50 niños Y niñas Del programa Buen Comienzo Aprendieron lengua De señas Colombiana Como estrategia De inclusión Desde la Medellín En el futuro Promovemos La inclusión De nuestros niños Y nuestras niñas Es por eso Que celebramos Que uno De nuestros aliados La Fundación Gota de Leche Venga desarrollando Un proceso De formación De más de 50 niños Y niñas En lenguaje De señas Todos nuestros niños Son importantes Y por eso Esta estrategia Promueve La integración La equidad Y la garantía De derechos En la población La estrategia Impacta a niños Y niñas Entre los 4 Y 5 años De edad Considero que La enseñanza Del lenguaje De señas A nuestros niños Y niñas Ha sido una estrategia Novedosa Llamativa De interés Y sobre todo Muy valiosa Las familias Han demostrado También mucho interés En aprender De cuenta propia Vocabulario Para ellos Fortalecer El aprendizaje Y la enseñanza De las señas Al interior De los hogares Las familias Denotan También gran satisfacción Al poder evidenciar En sus niños Avances muy significativos Con respecto al proceso Del aprendizaje Nosotros Como agentes educativas También estamos En la tarea De aprender Y fortalecer Estabilidad Porque nos parece Que es necesaria Importante Y de gran valor En la enseñanza De los niños Y niñas De primera infancia El acompañamiento Se ha realizado En el centro infantil Gota de leche Del programa Buen Comienzo Hola Bienvenidos al tercer canal Síganme En más de un año De creación Hemos podido acercarnos Cada vez más A la Colombia profunda Gracias Y poder acompañar El sentimiento popular De una generación Que quiere que la dignidad Se vuelva costumbre Ustedes Los seguidores Del tercer canal Son la razón Por la cual Nosotros podemos Seguir realizando Nuestro trabajo Día a día Gracias A sus aportes A nuestras líneas Neki Y David Plata Podremos seguir Llegándole a millones De colombianos La información De nuestra agenda Alternativa Y recuerden Suscribirse a nuestro Canal de Youtube Para recibir Todas las notificaciones De nuestros contenidos Somos el tercer canal La voz De los que no tienen voz Búscanos en Youtube Selecciona tu video favorito Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita De notificaciones Puedes donar fácilmente Para que continuemos Con nuestro trabajo Somos el tercer canal La voz De los que no tienen voz